Bueno, creo que hace nueve años durante el gobierno del IFSI como un invento mío, lo que pasa es que el tío que está aquí conmigo es abogado, me va a cuestionar todos los términos técnicos, pero sería una policía de primera instancia, Lagún, Guardia Urbana Municipal, hoy cumple nueve años, está con nosotros Gustavo Franco, que es su director desde hace casi un año y medio. Buen día, Gustavo. Casi un año y medio. Buen día, Oscar. Es una policía de primera instancia. ¿Qué es? El intento de crear una fuerza de seguridad propia, fue. Sí, en realidad el proyecto original se terminó consolidando como una instancia de prevención proactiva, de ir a buscar el contacto ciudadano, la intermediación, e ir a resolver los problemas antes de que puedan emerger de alguna manera de una forma más virulenta. Ese es el intento y allí están los resultados. Todo lo que se ha ido trabajando en la Guardia Urbana tiene ese concepto, ir a buscar la intermediación. Esperen, 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 antes de hablar del resultado, yo venía para acá y un conocido conductor de radio y decía, ¿qué van a festejar? Esa es porquería, no va a decir que van a ir funcionarios. Bueno, lo invitamos a Gustavo Franco para, en algunos minutos, ver en qué está Lagún. Lagún ha tenido varias idas y venidas. En un momento fue la prevención en la zona céntrica, después se le criticó que estaba en el centro y que no estaba en los barrios. Después se retiraron un poco más los barrios, hacían de mediadores, en un montón de conflictos. ¿Hoy en qué está? Hoy estamos. Vamos a arrancar de afuera hacia el centro. Así comprendemos un poco cuál es la realidad. Tenemos en los barrios más complejos de la ciudad, en los que son zonas de alguna manera denominadas rojas o picantes, tenemos dispositivos territoriales todos los días. ¿Qué son los dispositivos territoriales? Son personal de la Guardia Humana que recorre el sector, y vamos a llamarle así, con cualquier excusa, viabilizando la distancia entre el Estado y el ciudadano y detectando casos particulares de personas que pueden estar en algún tipo de conflicto, interpersonal o con el Estado. Allí hay un trabajo muy intenso. Esa es una instancia de prevención. Yo digo que ese trabajo de prevención, detectando algunos casos que pueden emerger como casos violentos, en la Génesis, eso vale por muchos policías. No lo hacemos solo, lo hacemos junto con todas las organizaciones que están trabajando en el barrio, en Villa Banana, en Santa Lucía, en el barrio Tova. Allí hay un trabajo muy intenso. Después, en el mismo sector y en toda la ciudad, trabajamos sobre violencia de género, junto con todas las áreas que atienden la problemática de la mujer. La primera instancia de abordaje para personas en situación de violencia de género es la Guardia Urbana. En toda la ciudad estamos trabajando, especialmente ahora en el invierno, en la situación de prevención para la gente que está en situación de calle. Hay todo un relevamiento de hechos, 120, 130 personas, población estable en situación de calle, que son asistidas a los refugios y los que no quieren ingresar de manera voluntaria, reciben asistencia todas las madrugadas. 40 asistencias aproximadamente por madrugada está realizando la Guardia Urbana. Tenemos también la intervención en todos los eventos masivos de la ciudad. Ahora comenzamos a hacer trabajos en espectáculos deportivos también. También comenzamos justamente con Newell, en Copa Libertadores, empezamos a hacer un trabajo de intermediación, un trabajo que la policía, casi diría yo, como que le cuesta un poco más prestarle atención, que es el trabajo de hacer un acercamiento, un ordenamiento, disolver los conflictos que no ameritan la participación policial. Eso es un trabajo que empezamos con Newell, en Copa Libertadores, que ahora lo vamos a seguir en el torneo, y vamos a arrancar con Rosario Central. Y después, el trabajo diario, cotidiano, que es lo que la gente más ve, que es el trabajo de preservación del espacio público, en peatonales, en parques, en distintos paseos de la ciudad. Todo eso tiene que ver con el trabajo habitual de la Guardia Urbana, más la intervención habitual en los barrios, interceptando economía delictiva. CD, desarmaderos, teléfonos robados, todas estas situaciones están comprendidas con Lagún. Obviamente, no se puede hacer de manera solitaria, sino que ahí, todo esto lo trabajamos con... Y siguen siendo, sin estar armados, siguen siendo, más que nada, como una fuerza de disuasión y de comunicación cuando tiene que intervenir gente que ya tiene que hacerlo represivamente. Exactamente. Por eso, el enganche de estas situaciones con el resto de las organizaciones, llámese policía de provincia, gendarmería, promoción social, cultura... Yo me sorprendía cuando veía el listado de invitados. Y digo, es un poco raro ver que en el mismo acto, y no protocolarmente, si no, en un ámbito de trabajo va a estar el jefe de inteligencia de gendarmería y Horacio Río, que es secretario de Cultura. Digo, ¿en qué otro ámbito se van a juntar si no es en la Guardia Urbana? Que es el que, de alguna manera, engarza todas estas situaciones y colabora con esas organizaciones para llegar, por lo menos, a prevenir algunas situaciones. Expliquemos, por ejemplo, la situación de cultura. El año pasado, en el día de la primavera, Horacio Río, que es un gran organizador, organizó 30, 40 eventos para todos los jóvenes. Se diagramó un operativo de seguridad, se conformó junto con la subsecretaría, y el día de la primavera se movilizaron 300.000 personas sin ningún incidente. Bien. ¿Cómo cree usted que es la imagen de la U? Yo tengo una imagen positiva, pero sé que la mayoría de la gente no, pero lo mío no vale. Yo creo que ha tenido una impronta, ha tenido idas y vueltas, como se dice. Me parece a mí que la mejor imagen que yo rescato de la Guardia Urbana son las de las 700 personas, 700 intervenciones que diariamente se comunican a 0800 y que, de alguna manera, o para plantear algún problema, o para plantear la queja o el reclamo, están en contacto permanente. Si hay una repartición, hoy por hoy, con la que la gente quiere hablar, es con la Guardia Urbana. Porque esa instancia es una instancia ganada. La gente se acerca para hablar con usted, porque usted, por lo menos, está, se ganó un lugar y se hizo un espacio en la ciudad. Después, claro, obviamente, hay gente que queda satisfecha con el reclamo, hay gente que por ahí tiene alguna situación que no se resuelve como ya quiere. Es difícil también el trato habitual con el ciudadano. Sí, sí, en una sociedad que, por lo menos, coincidamos todos, se puede calificar de exasperada, de alguna manera. O sea, ¿qué pasa con la GUM a partir de la creación de esta llamada policía de proximidad? No es raro, pero no importa, es un concepto, siempre debió haber sido de proximidad la policía, pero no importa, no va a haber colisión ahí, complementación, ¿cómo se va a dar? No, yo creo que son ámbitos distintos. O sea, la idea de que ha tenido también algún candidato en su momento de contraponer el trabajo de la policía, o de justaponer, o decir que es incompatible el trabajo de la policía, casi innecesario el de la GUM o el de cualquier policía, el de la policía es una sola. Me parece que es una antinomia absolutamente falsa, es un eslogan, porque son trabajos complementarios. No hay una situación en la que la GUM pueda trabajar y la policía no. La GUM, insisto, es un primer engarce. Nosotros todos los operativos que diariamente, semanalmente, nos juntamos con la policía, diagramamos, operamos y trabajamos juntos, son para que cada uno esté en su instancia. Lo que se puede disolver mediante la intermediación ciudadana, el diálogo, la indicación, la prevención proactiva, bien está. Mucho trabajo le ahorra la policía. Creo que quedó también demostrado en esta cuestión de los partidos de fútbol. La policía no ha tenido prácticamente que actuar en esas instancias porque se disuelven los conflictos en origen. Y después, cuando la policía tiene que intervenir, que realmente sea por algún motivo mucho más serio y que dedique sus fuerzas al combate del delito mucho más profundo, que nosotros no podemos llegar ahí. Nosotros no podemos hacer todo lo que buenamente y bien está haciendo el Ministerio de Seguridad ahora, ¿no? Porque nos faltan esas instancias de competencia. ¿En los barrios Lagún, desde dónde actúa? No tiene destacamento. Parezco el segundo disco a los Beatles, yo con esto así. ¿En los barrios no tiene destacamento? ¿Actúa desde los centros de distrito? Actúa desde... Yo diría que más desde los centros de distrito. Actúa directamente desde las organizaciones. Desde la escuela, desde los comedores, desde los centros de apoyo escolar, desde los centros territoriales que tiene el municipio. Desde allí actúa Lagún. Porque desde allí es interesante, digamos, no quedarse en el distrito. Esa es la proactividad. No quedarse en el distrito, esperar que llegue el reclamo. Sino ir al barrio, recorrerlo, estar con la gente. A lo mejor el reclamo es para que llegue una posera, es para que llegue un turno para un documento. Pero esa distancia de acercamiento, de meternos adentro de Villa Barana, de meternos adentro de Santa Lucía, nos permite visualizar otras situaciones que se pueden resolver en conflicto. A lo mejor el reclamo viene por un lado, pero viraliza por otro. ¿Cuánto personal tiene Lagún hoy? En esta distancia tenemos en total 200 personas y estamos en pleno proceso de concurso para incorporar 30 más. ¿Que vendrían, serían externos o vendrían del personal municipal que ya hay? Viene del mismo personal municipal, por una cuestión bastante lógica. El personal municipal ve a las instancias de área de control, por ejemplo Lagún, como un avance en la carrera administrativa. Entonces es lógico que... ¿Por qué? ¿Que tiene más puntaje, más sueldo? No, primero que es una función de todos los concursos que han salido, la mayor cantidad de inscriptos surge para el concurso de la Guardia Urbana. La función, a pesar de que uno lo vea, la función es muy linda. Y aparte sí tiene una mejora. Muy linda para el que tiene vocación de estar en la calle, de solucionar conflictos, para eso es muy linda. Y otro que prefieren el escritorio. Pero ¿qué otra, digamos, qué otra forma de...? Acá Lagún lo que tiene, si uno no quiere, en cualquier repartición, pero si uno no tiene vocación de trascender, de no pasar inadvertidamente, me parece que no puede estar en algunos lugares. Esto es lo que hablábamos un poco con relación a lo que puede ser, hay una mejora salarial, pero se nota mucho si alguien está en un lugar así y no tiene una vocación cierta de servicio. Bueno, ¿en qué van a consistir los festejos? Recordamos, está acá Gustavo Franco, director de Lagún, porque hoy cumple nueve años. ¿En qué van a consistir los festejos? Diez de la mañana vamos a tener un acto protocolar, donde van a estar todas las autoridades, que habitualmente trabajan con nosotros, policiales, nacionales, del municipio. ¿Nacionales? Gendarmería Nacional. Ah, muy bien. ¿Tienen buena onda? Nosotros trabajamos habitualmente con Gendarmería Nacional, y es una situación que yo destaco. Lujo, pero escucho a algunos candidatos que dicen que Gendarmería no está más en Rosario. Bueno, yo no. Bueno, perdóname, usted lo traje acá para hacer una entrevista periodística, lo vamos a hacer bailar un poquito. Está Gendarmería, yo sé que está. Y Prefectura también está. No, hay, a ver, porque si no, yo voy a hacer, este, nosotros los... Cualquier cosa que diga lo incriminan. No, 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 es verdad, y esto también lo tenemos que decir, que especialmente en la masa de escuadrones de seguridad vial y en todo lo que respecta a los móviles, se ha sufrido una merma, especialmente, no Rosario, todo el país ha sufrido una merma, y ese personal fue destinado a... ¿A frontera? No, fue destinado al Gran Buenos Aires. Eso sí es un dato de la realidad. Lo que no quita, digamos, que la institución de Gendarmería colabora habitualmente con nuestros procedimientos cuando es requerido. Bien, reiteramos entonces, ¿qué va a consistir el acto, la celebración? Bueno, el personal siempre festeja cuando hay un aniversario, pero además, más allá de lo que haga el personal, ¿en qué va a consistir? 10 de la mañana, la señora Intendenta va a presidir el acto, según lo que está programado. Estará allí también todo el personal, nos va a acompañar la Orquesta Escuela del Barrio Ludueña, que nos va a homenajear, van a estar los excombatientes, que también trabajamos, me lo olvidé, trabajamos mucho con ellos. Y vamos a hacer algunas alocuciones y entregaremos algunas placas de mérito, no al personal que se tiró del monumento para salvar un gato, sino al que cumplió horario, al que no plantó servicios, al que tiene buena vocación de servicio con los compañeros y con los ciudadanos, a ese que calladamente hace, a ese se le va a entregar una distinción por turno. Digamos, al bueno en serio y no al mediático, ¿sería? Al que todos los días es bueno, ese sería, al que todos los días tiene un desarrollo silencioso y con vocación de servicio. Bueno, suerte de mi parte, felicitaciones, lo digo así para involucrármelo, no me gusta quedar afuera de estas cosas y hacer ese famoso periodismo objetivo. Creo que Laguna está buscando un destino y lo está encontrando, que es más afuera, abriendo todo el ámbito de la ciudad y ser una primera instancia de negociación de conflicto. ¿Alguna vez superaremos este estado de exasperación? A veces tienen que personificar en ustedes otros problemas la gente, ¿no? Porque como están en la calle, están cerca, están con uniforme. Bueno, en cualquier cosa que tenga uniforme, y en algunos casos, aún no teniendo uniforme, como me pasó a mí con el tema del saco. De los chicos del saco. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, es parte de la función. La gente expresa, sí me parece que es importante una vuelta de rosca con relación a eso y saber que toda esa virulencia que se genera en la calle no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos. Digo porque de esa instancia salió para otro evento, como otro día el amigo de la Chupina, che, ¿por qué no nos hacemos responsables de todos? Los colegios, los papás. En ese momento le preguntamos a la chica, ¿dónde pasaron la noche? En el minimercado que alquiló mi papá para que pasemos la noche allí bebiendo. Entonces, tenemos todos responsabilidad y tenemos que asumirla, ¿no? Y eso es un poco también ser líder en ese discurso, es parte de lo que quiere la Guardia Urbana. Bueno, por mi parte, felicitaciones a todos los que hacen estas cosas con vocación de servicio, es lo menos que podemos hacer. Bueno, gracias y felicitaciones, Franco. De nada, a ustedes. Larisa Primo, sí, mañana y después. Gracias.